Vamos al tema que nos convoca. Quiero por favor, señor director, si me voy a poner la foto que usamos para el adelanto, porque este es el tema que hoy la lleva. Se ha convertido en una verdadera fiebre de internet que si uno coloca como dirección, ¿cierto? Arriba en los buscadores 8.3.11.info, o basta con poner 8.3.11, que parece ser una fecha que correspondería al 3 de octubre de este año, aparece esa niñita que viene una serie de características y abajo te preguntan que tú digas qué crees que es ella, porque debiera saberlo, es lo que te dice. Algunos dicen que la han identificado como una primera abogada que fue asesinada en Estados Unidos, producto de que quiso revelar ciertas verdades que a algunos le incomodaban. Otros dicen que se trata de un viral para una próxima publicidad. Otros, sin embargo, dicen que es un experimento de control mental y que están viendo cuál sería su reacción social. Pues bien, no solo en internet, sino que también con afiches pegados en todas partes de Estados Unidos y Canadá, con pequeños papelitos que uno puede cortar y luego colocar su opinión en internet, es lo que hoy día se ha convertido en un verdadero fenómeno respecto a la intriga a través de la red. Atención, no es el único caso, porque efectivamente, y como lo han probado expertos, hay psicólogos involucrados y personas que simplemente no se atreven a decir la completa verdad de por qué sucede. Existen imágenes que han sido lanzadas a internet con el único propósito de provocar un malestar en quienes lo ven. Con una capacidad impresionante a nivel del subconsciente, vamos a revisar y le pido mucho criterio, vamos a verlo por muy poco tiempo. No se recomienda ver todas estas imágenes, más de 20 segundos. Imágenes que pueden provocar un malestar al punto del peligro. Tenemos un video que introduce al tema del gran Iker Jiménez. Por favor, señor director, póngale play. Atención. El hombre del siglo XXI vive rodeado de imágenes. La televisión, el cine, las pantallas de ordenador y las consolas de videojuegos bombardean nuestras retinas con una infinita sucesión de estímulos. Sin embargo, sabemos qué efecto tienen esas imágenes sobre nuestra mente. Es posible que lo que ahora mismo estamos poniendo ante sus ojos pueda inducirle a matar o a quitarse la vida. Poco es lo que sabemos de los efectos de las imágenes sobre nuestro cerebro. Tras el incidente acaecido en 1997 en Japón, en el que 700 niños japoneses sufrieron un ataque de epilepsia mientras veían en la televisión una secuencia de la serie de dibujos animados Pokémon, los especialistas alertaron a la población de que las tecnologías audiovisuales pueden transmitir estímulos epileptógenos. No obstante, puede que la exposición a determinadas imágenes traiga consigo consecuencias mucho más terribles. Un mundo de imágenes capaces de matar. Imágenes como las que todos contemplamos todos los días. Hasta que alguien, en algún lugar, recibe un mensaje diferente al de los demás. Un mensaje mortal. Sí, señor. Atención, porque en el caso de Pokémon hay una explicación que tiene que ver con la capacidad del brillo de la pantalla y con la alta definición que inauguraron los televisores en Japón y que espectó... Salsa, ¿verdad? Dígame. ¿De qué estás hablando? ¿De una reacción física frente a un estímulo audiovisual? Es como que me... ¿Te agradezco cuando hablan de las luces estroboscópicas? Por ejemplo. Que a los epilépticos les podía provocar... O personas que van por un camino donde hay muchos árboles seguidos por una misma distancia también provoca un cortocircuito en la mente. Sin embargo... Ya, pero la consecuencia es física. La consecuencia es física. Pero atención. Eso puede ser producto de la casualidad que gatilla una enfermedad que estaba latente en la persona. Pero ¿qué hay de aquellas imágenes que a cualquier persona, por muy sana y que no, tenga estos síntomas, le activa en el subconsciente una reacción emocional? Ya. Y luego se somatiza y se transforma en un problema físico. ¿Como la película El Aro? ¡Qué excelente lo que acabas de decir! ¿Como yo la...? Porque El Aro, ¿te acuerdas que según esa película... Es una cinta que empezó a dictar. Exacto, que era maldita. Que un espíritu, de alguna manera, había impregnado parte de su poder en imágenes que son una secuencia completamente surrealista que quienes no veían, al séptimo día morían. Pues atención, las imágenes que el director se basó para hacer la película existen. Corrieron en varias partes de Asia y por primera vez vamos a ver la verdadera secuencia en la que está inspirada la película El Aro. Tengo que decir lo siguiente. El terror. Si usted se reconoce como una persona ultrasensible, que le afectan de inmediato imágenes chocantes o que su cerebro no logra posesar, le pido mucha discreción. Nosotros lo editamos para no ver más allá de lo necesario. Pero usted tenga criterios conociéndose a sí mismo. ¿Cuánto rato puede ver? Vamos con el verdadero video del Aro. No el de la película, sino el que lo inspiró. Señor director. Atención con esto. Les recomiendo que vayan encendiendo las luces porque supuestamente este video fue hecho a propósito y con una sola función que es desastabilizar las emociones de una persona, romperle el equilibrio a un ser común y silvestre a partir de una secta que tiene origen en 1928. La forma, así como la película de la naranja mecánica, en tratar de alguna manera de intusir la locura en una persona absolutamente sana y normal, consistía en repetir este video durante cinco minutos una y otra vez. Y ahí finalmente le agregaron esa misteriosa imagen de la chica saliendo del pozo que fue incorporada posteriormente en la película. Dicen que si uno lo ve tres veces seguido, esta secuencia en condiciones absolutamente completas, pegada, con luz apagada y solo con la tensión en la pantalla, dicen que provoca una angustia tal que necesitas por lo menos un día completo de una buena siesta para poder recuperarte y mucha agüita con azúcar y todo lo demás. Para que vean el comparativo, este es el video del Aro que se ocupó así en la película. Igual de efectivo a mi parecer, ¿eh? Eso es El perro andaluz. Lo que estamos viendo en estos momentos es una secuencia de una película del pintor surrealista Salvador Dalí. Se llama El perro andaluz y precisamente este hombre que logró inspeccionar el subconsciente y los sueños de las personas entendió que si por primera vez hacía una película no narrativa, que no tenía particularmente una historia, pero imágenes que te descolocaban, lograba activar en tu subconsciente una serie de reacciones que comenzaban a robarte toda la civilización que cultura y decenas de años habían logrado hacer de ti una persona como cualquier otra. Es que me recuerda un poco lo que pasaba en la naranja mecánica. Lo que citaba, el experimento ludovico. Claro, cuando lo dejan con el ojo abierto obligado y le van botiendo gotitas para que no pueda cerrar, pero lo guarden con una cantidad de imágenes para que le provoquen rechazo a la violencia. Exactamente. Era lo que estaban experimentando. Acá hay algo que... Es como lo contrario. ¿Qué te provoca? Y yo no sé si me... Porque cuando tú estabas mirando, yo miro siempre ese monitor. ¿No te provocó un poquito asfixia? ¿No te provocó un poquito como... Y me sentí un poco marial, por eso me cambié para allá. Pero no sé si es porque estoy sugestionado, porque Salfate me dijo... No, no, no. No sé si las... No, mira, no, las imágenes tienen un poder. Si las vieras sin saber, no sé si me provocaría algo. De hecho, ¿te acuerdas del comienzo de una serie británica de terror que salía a Anglia? Y que salían como unos autos antiguos, como con un ojo de pez, y salían unos carruseles. Yo le decía, ¿por qué me da miedo ver un carrusel? De hecho, me ocurre si me paran los pelos. Hay ciertas mezclas entre sueños infantiles, cierta capacidad en la fotografía. Exacto. Es un medio ontológico. Es como que uno comienza a reaccionar a través de recuerdos. Y además está en el ritmo oculto. Y además está en la naturaleza humana, en el miedo a la oscuridad. Bueno, porque además, claro. El avión. Son imágenes de manos así, de las lombrices así. Por ejemplo. Son dos, no son imágenes agradables. Empieza a juntar conceptos que uno generalmente no sabría coser uno con otro, pero la imagen lo logra. Atención. Que esto que vamos a ver, por favor. Este sí. Esto, no más de 20 segundos. Este video, considerado, derechamente, y lo digo muy en serio, es considerado peligroso. Solo 20 segundos, 40 es para que haga un efecto real. 20 segundos solamente vamos a mostrar. Y escuchen, por favor, la advertencia del narrador. Atención. Ojo en criterio, por favor. Prendan las luces. Abran las cortinas. Vamos. Este video parte diciendo, atención, esto no es un juego, es una invocación. Guay. Si no paras este video antes de que termine, te visitará muy pronto una persona que murió joven. Puede ser alguien que conoce. ¿Cachai? Hay elementos de los bazones. Hay cosas demoníacas. Antes de 20 segundos hay que pararlo. Yo simplemente, sí, lo quiero mostrar solamente como ejemplo nomás. El video es bastante curioso porque parte muy sencillo. Pero es como imágenes blanco y negro, como decía en antiguo. Pero comienza luego a bombardearte sucesivamente con cosas y uno comienza así como, ay, no puedo retener las imágenes y te metes en un estado demasiado muy extraño. Termina y de repente tú te sentías así como con una pequeña cojera así emocional. Y ahí comienza todo el atado. Dígame. Realmente aquí a mí me dice, mira, yo lo que me pasó con las imágenes, me mareé, me dio angustia, no sé si su gestión, pero me sentí mal. No, a mí me dio angustia igual que me faltó el aire y dejé, mira. Sí, y que sea blanco y negro también como que... Claro, le da una cosa como... Una pesadillera. ¿Sabes qué? Es como que te sientes cuando te sientes sin protección. Vulnerable. Vulnerable, exactamente. Y es malo que uno aporte tuya, lo vio 20 segundos ahora, que yo diga, a ver, veámoslo de nuevo o 20 segundos más. De hecho, podemos ver otro trocito. No veamos lo mismo. ¿Podemos ver otro trozo del video, señor director? Por favor, no volvamos a repetir la secuencia, puede ser medio jodido. ¿Y si le pasa algo a alguien? Vamos a repetir otro pedacito, ¿eh? ¿Y si le pasa algo a alguien? No. Por eso estamos con la secuencia, no de bien. Atención. Tiene que ver con la cercanía, tiene que ver... David Lynch ha ocupado mucho este tipo de imágenes. Guay. De hecho, esto funcionó como una cadena. Decía, si ves este video y no quieres la visita de esa persona, está obligado a mandárselo a otra persona. Este es el mismo que vimos recién, señor. Es otra secuencia. Claro. Hay estos símbolos... De mazónico. De símbolos mazónicos. Tiene un conejo de peluche, ¿está cuenta? Ahí es donde comienza... Ahí está manipulación. Claro, romperte la ternura. Es como si apareciera un conejo con bensalleta. No sé, medio burdo el ejemplo. Pero comienza a ser como contradicciones. Entonces comienza a ser corto, se cubrita tu cabeza. Hay una lógica comunicacional bien básica, que es romper la lógica de la imagen. De los contextos. Exactamente, es como el arte de Dadaica. No, no estoy ni ahí con verlo. Chao. Pero Virginia, por favor. No, chao, no quiero. Me arata. Este video induce claramente a la tristeza y a la depresión. Si uno lo mira y trata de entender, atención, no solo hay que verlo, hay que tratar de abrazar el video y surge ese efecto. Algo tan simple como estas iconos de amenaza. Esas paredes agrietadas, esas fotos que no alcanzan a distinguir qué son, pero que se notan personas. Ese fondo que no sabes cuánto dura hasta el final. Ese fondo iluminado con ese rostro que no logra distinguir, todo eso termina provocando un estado de manipulación. Sácalo, sácalo por favor, señor. Señor director, sácalo, sácalo ahora por favor. Muchas gracias. La manipulación en experimentos nazis. Los japoneses que hicieron con los chinos en la segunda guerra mundial, lo sometían a películas así. Y sus informes están inscritos en varios libros que dicen claramente el cerebro o la mente es casi un órgano que puede ser invadido, puede ser violado, destrozado y hacer con eso lo que queramos. Simplemente basta con encontrar las imágenes correctas, que el resto de la persona hará el resto del chavo. Ojo, que la imagen es correcta porque aquí alguien está leyendo un tuit, claro, si cada vez que le pongan a alguien el demonio o la imagen que se quiera construir del demonio, a uno le tiene angustia. Pero si lo asocian con algo tierno, como el... Exacto. Te confunden las emociones, por un lado la calma, entonces hay una... Obviamente hay una manipulación... Claro, como esa lucha que vimos recién, no era para nada agradable. Yo le llamaría manipulación emocional a través del...